¿Cómo tomo conciencia? Reflexionante. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer antes de hacer las cosas? No se debe revolver gasolina con licor, porque ha traído muy malas consecuencias. No debemos ni de tomar, ni de estar atravesados donde uno nos toque, sino hacer las cosas como deben de ser. Tomar conciencia es darse cuenta de la realidad. Pensar lo que está sucediendo, si es de acuerdo a lo que está pasando en nuestro país con la violencia. Uno está manejando el carro, no vas a tomar, porque mira, te vas a chocar, se sabe que de pronto uno toma conciencia así. Ser muy racional de lo que uno va a hacer y saber qué consecuencias van a tener las acciones que uno realiza. Dejar el carro guardado para aprender muchas cosas, porque si no, como hemos dicho, por los accidentes que han habido, nunca conducir un carro ebrio, porque eso me parece a mí peligrosísimo. Por lo que hay que tener claro las cosas y ser precavidos. Yo tomo conciencia es una iniciativa de ciudad que pretende llevar un mensaje diferente. Sin amarillismos y en un tono positivo, queremos hablarle a la ciudad de un tema muy sensible que afecta a todas las edades. No es una campaña de publicidad, no proponemos ni castigamos, y tampoco mostramos lo negativo. Toma conciencia es una invitación a hacer las cosas bien, a quererse y cuidarse. No se toma conciencia para evitar una multa ni un accidente. No se toma conciencia para quedar bien o cumplir una norma. Se toma conciencia para tomar una decisión de vida, elegir la vida y el bienestar propio, respetando y evitando atentar contra el bienestar de los demás. Creemos firmemente que se logra más desde lo positivo, desde las sonrisas, cuando muestras el lado bueno de la vida. Dicen que necesitas 40 músculos para arrugar la frente y solo 17 para una gran sonrisa. Estamos seguros que podemos lograr que más personas en Medellín tomen conciencia y disfruten todos los días decisiones acertadas, que vivan intensamente sin necesidad de arriesgarse o arriesgar a los que más quieren. Todos somos parte de esta gran solución. Por eso te invitamos a conocer una nueva forma de tomarse la vida, la rumba y todas las celebraciones. Únete tú también y di, yo tomo conciencia. Yo tomo conciencia.